La música debe ser transparente Como debe serlo siempre Para alimentar el espíritu de mi gente Música hermosa y poderosa Necesaria para cualquier cosa Limpia el corazón de las personas Y su inspiración nos hace volar La música del día y de la noche Lleva impresa su esencia Es un reflejo de nuestra sabia naturaleza Todos llevamos el ritmo por dentro Ponle atención a tu corazón Y déjate llevar Para que así tú puedas bailar La música también nos enseña Con mensajes de lucha y conciencia Despertar en el interior Para así poder vivir mejor Música no falla Música no falla Música no falla Música no falla Nuestro humilde homenaje a la música Que nos hace bailar, pensar, llorar, reír Y que nos siente el alma La música es algo que cada persona Lleva muy dentro del corazón De diferentes gustos y colores Es hermosa, si como no Anda, dime que no Dime que no tengo razón Así dicen mi Dime que no Dime que no tengo razón Y así decimos los rastrillos, mi hermano Báilala y gozala como un enano No importa si a algunos les gusta Bob Mali Los temerarios, Molotov o Pitatoj Café Tacuba, los rastrillos El panteón o los Rolling Stones Lo importante es que nos llegue La música al corazón Lo importante es que nos llegue La música al corazón La cumbia, el rock, el jazz, el río El rap, el funky, el dancehall La salsa, el balsón, la afro, el merengue Esca o chanches La cumbia, el rock, el jazz, el blues El rap, el funky, el dancehall La salsa, el balsón, la afro, el merengue Esca o chanches Música Música No falla Música No falla Música 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 Música